y bien amigos les saludan aún vamos a ver en este vídeo tutorial como nosotros podemos determinar si un auto es bueno o es malo ya de por sí de fábrica muchas veces traen errores o muchas veces traen sus pros y sus contras traen sus ventajas y sus desventajas y todo esto lo haremos en base a tres puntos importantes porque no es solamente la opinión la que debemos vertir si un auto es bueno si un auto es malo o si un auto nos conviene adquirirlo si nos conviene comprarlo o si no nos conviene comprarlo todo eso tenemos que basarlo según algunos puntos importantes que no podemos olvidar como ser el primero durabilidad durabilidad lo vamos a hacer en base a tres puntos el primero sería durabilidad si usted un vehículo usted puede escuchar de que no duran si es un vehículo que usted dice rápido se daña o que es débil su carrocería su estructura entonces en ese momento es cuando usted debe decidir si realmente se debe hacer de ese vehículo o no ya que sabemos que los materiales de cuáles de los cuales están hechos son diferentes en cada vehículo puede variar todos los materiales entonces es importante que nosotros sepamos si realmente los motores son hechos ya sea su culata de aluminio o su culata de hierro o el motor si es de aluminio si no lo es cuánto tiempo dura cuántos años le ha durado a otra persona este tipo de vehículos en caso de que sea un automóvil usado si este vehículo ha durado generalmente más de cinco años o si su motor no da muchos problemas todo eso es importante que nosotros nos asesoremos para saber si la durabilidad de este vehículo es buena o es mala si es realmente tiene componentes internos en el motor que sean fuertes como por ejemplo bielas muy fuertes sabemos que incluso los vehículos de carrera o los vehículos que se utilizan para pista todo este tipo de vehículos algunos traen bielas forjadas algo otros no algo otros son sencillos pero de alguna manera hay unos que utilizan materiales con acero más fuerte acero reforjado otros utilizan componentes más duraderos que otros entonces en base a la durabilidad nosotros podemos si realmente afirmar si realmente esto es bueno o es malo es por ello que la durabilidad de un vehículo dependerá mucho de los materiales del cual esté hecho y de la forma en que se realizaron su forja y sus materiales sus aleaciones ya que pueden ser de titanio aluminio acero e incluso grafito a una característica importante de la duración de estos materiales y la resistencia que tienen a la torsión resistencia que tienen al torque a la explosión a la expansión de los mismos al calor entonces todo esto determinará en primer punto si un motor es bueno o no lo es para el segundo punto tenemos los repuestos primero era durabilidad el segundo es repuestos porque mencionamos los repuestos porque muchas veces tenemos un vehículo que es muy muy bueno pero resulta que sabemos que es bueno pero en nuestro país no hay esos repuestos no tenemos la tienda cerca o no tenemos el precio correcto para comprar ese repuesto por ejemplo si nosotros tenemos un motor que se ha fabricado al otro lado del mundo sabemos que ya en nuestro país dependiendo donde nos encontremos el repuesto va a ser demasiado caro el cual nosotros vamos a decir y arrepentirnos de haber adquirido ese vehículo aunque sea muy bueno pero sabemos que con respecto a los repuestos no vamos a querer tenerlo más porque nos va a costar un ojo de la cara nos va a costar muy caro entonces en base a eso también debemos determinar si un automóvil realmente no nos conviene nosotros muchas veces decimos ese automóvil es malo pero no es que sea malo sino que en realidad nos gustamos para el repuesto nos gustamos para el mantenimiento uno que es pobre entonces no puede adquirir un motor o un vehículo el cual es su repuesto son muy elevados porque vamos a terminar diciendo que es malo aunque no lo sea en el tercero economía en economía es importante mencionar el consumo el consumo es indispensable para los países de américa latina y e incluso se está mucho hablando ya de economía en eeuu esto es para que sean más pequeños y se les pone turbo para que economizan más y hay menos contaminantes en américa latina se utilizan los motores pequeños porque son más económicos y obviamente la economía necesita uno que le rinda su bolsa que le rinda mucho el combustible entonces en economía muchas veces si un vehículo es bueno pero gasta mucho combustible nosotros terminamos diciendo que es malo aunque en realidad el vehículo solamente es que consuma más combustible y que los otros que los de cuatro cilindros entonces tenemos que verificar esto si es de 4 7 6 7 8 cilindros porque incluso hay algunos vehículos de 6 que no son tan gastones y algunos vehículos de 6 que si lo son entonces debemos verificar todo esto para no estar arrepentido después diciendo que este vehículo es malo que este motor es malo en realidad puede ser malo con respecto al consumo pero puede tener otras ventajas entonces por esa razón nosotros debemos saber que es lo que vamos a adquirir y usted que conoce de motores brindenos alguna otra opción por el cual debemos evaluar si un vehículo si un automóvil es malo en qué aspecto podríamos evaluarlo si en durabilidad repuestos en economía algún otro que usted conozca que sea de vital importancia para determinar si un automóvil nos conviene o si es malo para nosotros